Actualmente existe un manga crossover entre las series de Nisekoi y Haikyuu, en donde los protagonistas de ambas series se encuentran en una playa y se inscriben en un torneo de voleibol. Aunque no lo creas, Hinata es un personaje jugable en un videojuego de lucha, el videojuego ser J-Star Victory, un videojuego de pelea en donde los protagonistas son varios personajes de la Weekly Shonen Jump. Este proyecto se lanzó para conmemorar el 45 aniversario de la revista. La jugabilidad de Hinata es solo de apoyo, y su ataque es lanzar una pelota de voleibol hacia el enemigo. El cumpleaños de Morisuki es el 20 de febrero, el día internacional de los gatos, haciendo honor al nombre de su equipo, el Nekoma. Los seiyus de Kageyama y Yamaguchi también hacen la voz de los protagonistas de Sanjou no Terror, los cuales se llaman 9 y 12, que en español serían 9 y 12. Lo curioso es que coinciden con el número de jugador de sus personajes de Haikyuu. En el capítulo piloto del manga, Tsukishima era un estudiante de segundo año de preparatoria. Posteriormente, en el manga definitivo aparece como un estudiante de primer año de preparatoria. En una encuesta en internet para ver quién es el personaje más popular de Haikyuu, en donde participó más de medio millón de personas, el personaje ganador no fue ni Kageyama ni Hinata, ni ningún protagonista, sino que por una amplia mayoría de más de 200.000 votos, salió ganador nada más y nada menos que el subdirector. Con respecto al autor detrás de Haikyuu, muy poco se sabe de él, al punto de que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si es hombre o mujer, dado que no existen fotos de él o ella en internet, y solo hay entrevistas en texto, pero nada en concreto. El año pasado, el manga de Haikyuu quedó en primer lugar como mejor manga en la categoría Shounen en los premios Chogagukan en Japón. Cabe destacar que estos premios son bastante prestigiosos y se conmemoran una vez al año desde 1955. Según declaraciones por parte del autor de Haikyuu, el nombre de Sugawara se debe a que él, en su antiguo lugar de trabajo, tenía un compañero al que le solía llamar Suga-san. Le gustó tanto como sonaba ese disminutivo, que le puso como nombre Sugawara a su personaje para poder llamarlo Suga-san. El personaje de Kageyama fue creado antes que el de Hinata, y fue inspirado en Haru, del manga de natación, Free. La razón por la cual vemos varias escenas en donde los personajes colocan caras aterradoras, es porque a Furudate le encantan las historias de terror, y lo quiso plasmar exagerando las caras de sus personajes. Los personajes de Asahi y Nichinoya son literalmente opuestos uno del otro. Las fechas de nacimiento de ambos están invertidas. También sus personalidades, incluso, los kanjis de sus nombres contrastan entre sí. El nombre de Asahi significa algo así como sol de mañana, y su apellido significa algo así como cima del este. En cambio el nombre de Nichinoya significa anochecer y valle del oeste. Hinata y Kageyama nacieron en una fecha cúspide según el Zodíaco, haciendo que Hinata naciera en una fecha entre Géminis y Cáncer, y Kageyama entre Sagitario y Capricornio. En el capítulo piloto del manga, se presenta a Kageyama como protagonista, y no a Hinata como lo fue posteriormente. Chirofuku es capaz de comer 4 onigiris al mismo tiempo en el anime, mientras que en el manga, ella solo puede comer 3 a la vez. Por la forma en la que juegan Kuro y Nichinoya tanto en el manga como en el anime, se da a entender de que ambos pueden ser ambidiestros. El cumpleaños de Yamaguchi es el mismo día en el cual nació Hachiko, y el cumpleaños de Akiteru es el día en donde Hachiko murió. Entre los fans de Haikyuu ha habido un debate sobre si los puntos en el rostro de Yamaguchi son acné o pecas, y la mayoría cree que estos puntos son acné. Con respecto a esto, la única pista que se ha revelado ha sido que en el programa de radio de Haikyuu, el seiyu de Yamaguchi describió su personaje con la palabra pecas en un juego de adivinanzas. La marca ficticia que aparece en los uniformes y sudaderas del equipo Karasuno, la que tiene como logotipo un pie y las siglas ICS, son una referencia a una reconocida marca de ropa deportiva que es muy popular en Japón, nada más y nada menos que la marca ASISC. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues es un juego de palabras. Me explico. En el logotipo aparece un pie, que en japonés, pie se pronuncia algo así como ACHI. Entonces, si juntamos esa palabra con las siglas que aparecen abajo, quedaría algo así como ACHISC. Y esto no acaba aquí. Las zapatillas que usa el Karasuno están basadas en el diseño de la marca ya mencionada. Uchijima es el primer personaje netamente zurdo que vemos en Haikyuu, y curiosamente este personaje nació un 13 de agosto, que coincide con el Día Internacional de los Zurdos. Con respecto a las edades de los miembros del Karasuno del primer año, el mayor de ellos es Hinata, nacido un 21 de junio. Luego le sigue Tsukijima, nacido un 27 de septiembre. Luego viene Yamaguchi, nacido un 10 de noviembre. Y finalmente Kageyama, que nació un 22 de diciembre. Dentro de los diferentes equipos de las academias escuelas que se nos presentan a lo largo de la trama, solamente la Academia Fukurodani no cumple el patrón de que el capitán de su equipo tenga el número 1 en su camiseta, dado a que Bokuto, el capitán del equipo, lleva puesto el número 4. El kanji del apellido del entrenador del Karasuno, Kenshin Ukai, significa algo así como criador o entrenador de cuervos, y eso es una clara referencia al nombre del equipo. Según el autor de Haikyuu, los personajes que más le cuesta dibujar son Kiyoko y Oikawa, dado a que según él, como estos personajes son guapos, deben de verse siempre bien. Si lo miramos desde una perspectiva psicológica, el personaje de Kenma podría tener ansiedad social, que es la incomodidad o tensión al estar en situaciones sociales en donde se interactúa con varias personas, y esto se refleja bastante en él, dado que a Kenma no le gusta sobresalir y prefiere estar la mayoría del tiempo solo. De hecho, él se tiñó el cabello para pasar desapercibido, pero no resultó como él esperaba.